muy buenos días amigos hoy les voy a presentar a un seguidor más del canal disculpen que esté aquí descendía de mi cama pero aquí estamos observando al gato y pues qué es lo que está viendo hay nomás un seguidor más del canal un seguidor gatuno y pues como siempre deseándoles lo mejor que tengan un excelente día vamos a dejarlo para que mire sus vídeos a gusto vamos a ponérselos aquí en pantalla completa para que disfrute de ellas